Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Dominicano ya repito, y de Caribe somos tuyos, y de Caribe somos tuyos, Miami me lo confirmó, y en el lago garichuela, Puerto Rico me lo regaló, y nada más me requiere, Dominicano ya repito, Dominicano ya repito, y de Caribe somos tuyos, Andy Marco, la cosa está ar�mona, la cosa está divina, Perú con Honduras, Chile con Argentina, Sam para Matra y la Sant Finca, Ecuador mi linda irá y Uruguay con Paraguay, la mano con Puerto Rico, Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino, el mundo se está asombrando a la fiesta de los latinos, Y la tambora maranquera Con México, Colombia y Venezuela Y los parceros y las parceras Vamos Guatemala, la fiesta te espera Llama a Nicaragua, el saludo se cuela Lo siento desde Cuba y el mundo se entera Si tú eres latino, saca tu bandera Y la tambora maranquera Y la tambora maranquera Y la tambora maranquera Con México, Colombia y Venezuela Y la tambora maranquera Y la tambora maranquera Con México, Colombia y Venezuela Y la tambora maranquera 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 Gracias.